En el estado de Aragua han sido restaurados más de 9.000 metros cuadrados de infraestructura. Esto del Conservatorio de Música en la ciudad de Maracay a través de labores de recuperación impulsadas por el gobierno local. Entre los avances se encuentran 11 salas de baño, 31 puertas de madera, aulas con aislamiento acústico, impermeabilización, embellecimiento de jardinería y pintura. 20 aulas recuperadas, 3 salas de ballet, un auditorio, 35 toneladas de aire acondicionado, son las instalaciones, parte de las instalaciones, 183 lámparas de iluminación tipo LED, 300 puntos de electricidad recuperados, 400 metros cuadrados de piso de madera de parqué para un área tan importante que hicimos un emplomado de 1.590 metros de piso de granito, impermeabilizamos 3.050 metros cuadrados de losa de techo. Es un ícono, es un patrimonio, no fue cualquier reestructuración, es un patrimonio del estado. En el conservatorio cursan estudiantes desde los 10 a 12 años de edad, cátedras como violín, piano, flauta, guitarra, historia de la música y artes. La institución también realiza procesos de captación en escuelas de la entidad. Los enviamos a hacer pasantiar algunas escuelas como captación y ellos nos traen grupos de 10, de 10 y 10 de cada escuela preparados para presentar muestras de lo que han hecho. Ellos salen aquí, bueno, nuestro título, profesor ejecutante, es lo que hemos obtenido todos los que hemos pasado por esta casa de estudio. Y nosotros tenemos aquí niños que eran de los semáforos, niños que dormían en Parque Aragua y tienen actualmente padres sustitutos porque nos hemos ocupado un grupo de docentes de tenerlos preparados y están viendo clases de música aquí. La mandataria regional destacó que en las próximas semanas se estará inaugurando este espacio que beneficia a cerca de 1.800 estudiantes. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.